Se llevó a cabo la tercera reunión del Movimiento Ciudadano Actuemos Ya por el Corazón de Cancún, donde se hizo la presentación de lo que será en unas semanas más el primer foro Diálogo Ciudadano y Acuerdos por un Mejor Cancún. Las premisas de dicho evento son Integración como cancunenses Ideas que han sido aisladas, dispersas, mal interpretadas y en ocasiones encontradas Buscar la tolerancia para encontrar fórmulas conjuntas Conciliación de diversos intereses para lograr avances Múltiples conceptos de una misma ciudad por falta de comunicación y de un espacio de encuentro Asimismo se dio a conocer que dicho foro constará de siete mesas de trabajo donde se está invitando a los rectores de las diferentes casas de estudios superiores de Cancún Para que las diferentes mesas sean coordinadas por cada uno de los rectores de las universidades del Caribe, la Universidad Anáhuac, la Universidad La Salle, la Universidad del Sur, Para que los cuerpos coleteados de esta ciudad nos ayuden a encontrar un vínculo o vínculos para que construyamos una mejor o mejoremos esta ciudad. En relación a los temas que se estarán tratando en las mesas de trabajo, se indicó que son puntos sencillos, pero sumamente fundamentales para lograr una mejora considerable en la imagen, desarrollo y convivencia de la ciudad de Cancún, donde lo único que hace falta es trabajo coordinado de ciudadanos y autoridades, al mismo tiempo de dar a conocer cada uno de los temas a abordar. El primer tema, todo incluido, impacto en la economía. El segundo tema, renovación de la imagen urbana de Cancún. El tercer tema, reordenamiento, transporte, tránsito y vialidades. El cuarto tema, nuevas fórmulas para mayor seguridad. El quinto tema, acciones para una mayor integración social. El sexto tema, juventud, cultura y valores. El séptimo tema, opciones sobre problemática y desarrollo de las colonias populares. Finalmente, se informó de los resultados que se han registrado sobre los planteamientos hechos por este movimiento ciudadano al Ayuntamiento de Benito Juárez, donde destacan la iluminación del gimnasio Cecilio Chi, que a su vez fungirá como estacionamiento de quienes visiten comercios, bares y restaurantes de la avenida Yaxilán. Los trabajos de jardinería y mantenimiento que también se realizan en esta avenida, así como mejoras al parque de Las Palapas.